Tienes los volcanes, las ideas destructivas Arrasando con cualquier forma de vida Y los nubes que se caen, y los trenes que se estrella Las catástrofes enormes, ¿qué te espera? Los catástrofes mundiales, increíbles y figas Se empeñaron en la alma de la vida Con el tiempo cariñosas, me envían como espigas Me robaban la espera, fue la alegría No quería entrar, ni sabía que era un agujero No quería entrar, pero pasaste tú primero Los desiertos y los paramos, más tristes de Siberia Los columpios y los polis de la feria Las cruzadas de los hombres, la llena de las mujeres No quería entrar, ni sabía que era un agujero No quería entrar, pero no pasaste tú primero No quería entrar, pero perdí bastante amor No quería entrar, ni sabía que era un enem dinero No quería entrar, ni sabía que era un beso Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra Solo que con un punto, que la culpa será tu